Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Déjenme les cuento que me estoy arreglando para ISTE, que han pasado dos días desde la última vez que les grabé. Les cuento que me estoy vistiendo porque me tengo que ir para casa de mi suegra, que es una tradición que se celebra ISTE-rayal. A algunos años se ha celebrado aquí, pero es por ocasiones especiales. Una porque mi mamá vino y ellos querían celebrarlo aquí con mi mamá. Y otra fue cuando Gaia nació, que tenía un mes, entonces ellos creen mucho en eso de riesgo y esas cosas. Y yo todavía estaba pasando por lo que era el riesgo. Y me quedé en casa e hicimos esa celebración aquí en mi casa. Entonces, nada, me estoy poniendo la ropa y esta es una blusa que compré en Costco. Ay, miren cómo se mueve la cintura. Esta cintura de la dispa preña. Compré esta blusa en Costco. Déjenme aflojarlo un poquito. Ok, compré esta blusa en Costco y tengo un pantalón mom jean, pero verde. Y esta es la ropa que me voy a poner y se la voy a enseñar ahora. Déjenme seguir arreglándome. Hice un invento y ese invento fue por accidente. El otro día yo me había puesto mi perfume como regularmente me lo pongo. Y después Gaia me puso otro perfume. Y esa mezcla de esos dos perfumes, la maravilla. Todo el mundo me preguntó ese día qué perfume yo llevaba puesto. Y se los voy a enseñar ahora, esa mezcla. Ahora sí, yo voy a ver qué zapatos yo me voy a poner. Déjenme decirles que me tuve que cambiar la ropa porque se me ensució el pantalón maquillándome. Me cayó maquillaje, por eso me gusta maquillarme y después ponerme ropa. Pero como yo ando corriendo, me puse así. Esta es una joyería que yo tengo desde mi joyería. Quería algo que llame la atención entre todo esto que tengo puesto. Y por eso no me voy a poner aretitos. Quería ponerme unos cositas bien pequeñitos. Unos aretitos bien pequeñitos. Pero decidí no ponérmelo. Decidí irme así. Porque para la casa de mi suegra que voy, aunque es Easter, pero es para ella. Recuérdense, los mejores perfumes hasta el momento, hasta que yo me gaste todo esto y pruebe más, son los de Dosiex para las personas como yo, que somos personas sensibles a los olores. Allá hay unos cuantos también que son olores muy fuertes que me han dado náusea. Yo tengo bastante, acá, tengo bastantes perfumes. No me voy a poner aretes. Me voy a ir. Pero les voy a hablar del perfume que me voy a poner el día de hoy. Elegí una combinación que es de Woody Raspberry, que es uno de mis favoritos, y de Musky Gaiac. Estos dos combinados, mi gente, huelen riquísimo. Esos dos perfumes es espectacular. Donde quiera que yo voy, las personas me preguntan que qué perfume tengo puesto. Para mí, que soy una persona sensible a los olores, es algo muy importante. Yo mezclar perfumes que sean de buena calidad. Porque al final, cuando mezclamos perfumes que no son de muy buena calidad, estos lo que terminan es dándonos una esencia, un aroma, que en realidad nos da náusea y es repugnante. En este caso, a mí me encanta la mezcla de estos dos perfumes. Yo sensible a los olores, olores fuertes, olores muy dulces. A pesar de que uno de ellos es con base de frutas y flores, no son perfumes que repugnan los que yo he escogido hasta el momento. Escogí uno anteriormente y se lo dejé saber a ustedes que me daba náusea, que no era mi favorito. Pero de verdad, se los recomiendo al 100%. Recuérdense que ahora ustedes pueden comprar con un descuento que yo les puedo dar, porque yo soy embajadora ahora. Y ese descuento lo van a encontrar siempre en la caja de información, cada vez que yo les menciono estos perfumes. Recuérdense que este perfume, las personas las comparan mucho con Lady Millionaire. Sabroso, entonces. Me encanta. Mi gente, déjenme decirles que ustedes saben que yo soy embajadora de dossier, pero no por ser embajadora yo les voy a recomendar a ustedes algo que no valga la pena. Estos valen la pena y ustedes lo pueden conseguir hasta en Walmart, mi gente, está la marca de dossier. Yo les estoy recomendando esto, yo hice un contrato, pero ya a mí me pagaron. Pero yo no les voy a recomendar a ustedes una cosa que no sirva. A mí me han venido con muchísimas opciones, de muchísimas colaboraciones, y yo nunca digo que sí, porque yo no les voy a enseñar a ustedes a comprar un disparate o a que ustedes gasten su dinero en cosas por yo ganarme dos o tres pesos. Siempre se lo estoy repitiendo. Ay, Dios mío, ya empieza a oler riquísimo. ¿Perfume? Ay, huele bien. ¿Tú quieres, ella quiere un poquito? Ven, vamos a pararte aquí para que las... Ven, vamos a sentarte acá. Vamos a sentarte aquí. ¿Y cuál te voy a poner? ¿Quiere que te ponga el raspberry o déjame ponerte otro? Vamos a ponerte este. El de frutas, ¿el que a ti te gusta? El de frutas. Mmm. ¿Te gusta? And I like raspberry too. Ajá, it really raspberry. Miren, miren. Entonces, mi gente, sal, mi amor, sal. Sal. Entonces, mi gente, déjenme decirles que estos perfumes son libres de crueldad animal, que es una de las cosas que usted más tiene que concentrarse a la hora de comprar. Vamos a apoyar a compañías que sí vendan cosas libres de crueldad, mi gente. También cosas que sean económicas, porque para oler rico, ya yo me di cuenta que tú no necesitas gastar muchísimo dinero. Este perfume es riquísimo. Tal vez para muchas personas va a sonar mal de mi parte. Yo tuve en el pasado otra colaboración con otra compañía de perfumes, que dicho sea de paso, tengo los perfumes aquí en mi baño para ambientar el baño, porque no me gustaron los perfumes. Incluso esta compañía tiene velas. Yo nunca les recomendé. Ustedes saben que eso es la primera vez que yo les recomiendo a ustedes esto, porque yo quiero enseñarles que yo no estoy obligada. Yo anteriormente tenía esta compañía, que no les voy a enseñar el frasco acá, porque tampoco les voy a dar mala promoción y tampoco buena promoción. Pero les voy a decir que no es la primera vez que a mí me contactan compañías de perfume para que yo les promocione su producto o que yo sea embajadora de ellos. Yo cogí este con dosieres, porque a mí de verdad me encantan los dosieres. Libre de crueldad. Huelen riquísimos. Muy económicos. Si no tienen la facilidad de comprar online, en línea, lo puedes comprar en Walmart, porque los venden en Walmart, mi gente. Si ustedes han comprado estos dos, combínenlo, porque ustedes van a ver que es riquísimo. Donde quiera que vaya, todo el mundo le va a preguntar qué perfume usted tiene. Y se va a sorprender aún más cuando usted les diga que es la combinación de dos perfumes económicos que son duraderos en el cuerpo. Ya aquí en mi casa la gente dice, ay, eso lo uso Dixie, porque el perfume huele a mí, no porque sea una pieza de ropa mía, sino porque estos huelen a mí. Pero ahora sí, ahora me voy. Ok, yo hice esto para llevar para casa de mi suegra. Es el dish de corn que se los prometí, que se los voy a enseñar. También hice una tabla de embutidos, que en este caso lo hice en una bandeja, porque es como es para manipular y yo no me voy a poner a hacer nada ni organizar nada ya. Y también hice una ensalada de pollo y unos huevos rellenos, que aquí le llaman de bodegg. Y eso es lo que yo voy a llevar de colaboración de alimentos para casa de mi suegra. Los huevos están acá. Se los voy a enseñar porque ya nos vamos. Miren, déjenme enseñárselos. Los hice, miren, como de, ah, decorado para, eh, para, eh, Pascua. Dame un segundo, Gaia. Ok, vamos ahí. Ella me está diciendo, entonces ahí está también la ensalada de pollo y los embutidos están en la bandeja. Miren a mi niña Gaia, qué linda está vestida. Ven acá, princesita de mamá. Ven acá. No se fijen de eso, que esto es doña Luna, sí, Luna, para que le abran la puerta. Qué linda, tú estás vestida. Pero déjame, quítate todo para que te vean el vestido. Espérame. Pásame, pásame el, pásame la cartera. Quita la cartera, Charlene. Ah, para que, para enseñar el vestido. Miren, Kelly. ¿Qué le hiciste? Se enojó, se enojó. Ven, que tu hermana no te hizo nada, ven. Bueno, ahora sí, ahora me voy, me voy para, para mis tuegra. Y ahí está Gaia que estaba enojada con Charlene. Está vistiéndose, le dije a Troy, Troy, vámonos. Y me dijo, ay, no me grites. Y yo no le grité a mi gente con el mismo tono que se lo estoy diciendo a ustedes. Le dije, Troy, tú no sabes, Troy, Troy, tú no sabes qué hora es. Y me dice, no me grites. Parece que estoy estrestado. Me puse este jaque, pero allá no voy a tener el jaque puesto. ¿Usted ve en tu sapientita? No es nada, no, no es nada. Las lluvias, mi gente, no creas que es un reflejo. Es la lluvia que tengo en mis lentes, pero lo voy a limpiar donde mi suegra. No lo voy a limpiar aquí. Mientras tanto, estoy viendo lluvioso. Estoy viendo lluvioso. Ay, miren qué linda me pinté las cejas el día de hoy. Mi suegra hizo algunos cambios aquí en la casa. Les voy a enseñar. Todavía no está arreglada, arreglada, pero es que ella tiene una colección de peluches. No tengo cómo decirle que esas peluches no se usan en la mesa. Pero ya pusieron el piso. Bueno, recuerdan que nosotros le dimos el regalo a Navidad del piso. Le dimos esto. Entonces ya pusieron el piso toda la cocina, la sal y el comedor. Déjenme enseñárselos. Aquí está. Miren. Quiero alfombra blanca, ¿recuerdan? Le trajo una planta. Bueno, de este lado. Le trajo una planta. Ya está todo. Ahí. Lo que yo traje. Las bandejas de embutido que lo traje en un cupidito. Los huevos que yo no tengo. Como yo no acostumbraba a hacer los huevos, yo no tengo una bandeja de huevos. Yo lo traje en una bandeja mía de la casa. Déjenme colocarlos. Que se vean bien. No quiero ponerle mucho la mano porque... Porque ustedes saben que... Los huevos que son pastel colors, ¿no? ¿Sabes lo que eso significa? Los huevos, los huevos y los huevos, los huevos y los huevos. Los huevos que son pastel colors. Los huevos que son pastelos. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Oh, sí, puedes verlo! ¡Es un... ¡Suscríbete al canal! Ese es balsámico, entonces le voy a poner un poquito de mermelada, un poquito de esta mermelada, tengo dos mermeladas diferentes, entonces le voy a poner a un lado una, y al otro lado la otra. Voy a enjuagar la cuchara. Para mí. ¿Tú tienes hambre? Espérate, dame un segundo. En el otro lado, esta que es de naranja. Ustedes van a ver, les voy a enseñar ahora la bandeja, porque no se le ha demostrado. No se le va a poner un poco de mermelada, pero no se le va a poner un poco de mermelada, pero no se le va a poner un poco de mermelada. No se le va a poner un poco de mermelada, pero no se le va a poner un poco de mermelada, pero no se le va a poner un poco de mermelada. No se le va a poner un poco de mermelada, pero no se le va a poner un poco de mermelada, pero no se le va a poner un poco de mermelada. No se le va a poner un poco de mermelada. Eso se lo hice yo y después se lo hice yo, lo compramos esto, aquello lo compramos, eso lo hice yo, esto lo hice yo, traje salmón. Todo eso lo traje yo, excepto esto. Entonces, riquísimo, riquísimo. Ahí viene la tía de Troy, la que se enfermó, que tiene cáncer, que yo le digo, ahí viene. ¿Where do you want to sit? ¿Here or there? ¿How are you? ¿Do you want to sit here? No. ¿The other one? ¿They sit on these new chairs? At Easter. You look lovely. Thank you so much. You're welcome. Yeah, you say hi to Apple, I guess. Happy Easter. Say happy Easter. Happy Easter. It's more. Yep. Give him a hug. Hi, you two. I'm ready to do. I just did it today. Oh, yay. Oh. Happy Easter, girl. Did you have a good birthday? Good. You look pretty with your new dress. You're welcome. You ready to play some games today? Yeah. Good. Is that what I think it is? It's a mini-sac and zest. Is that another monkey? No, that's Tarzan and Mowgli. That's Mowgli and the monkey. Is Adam home yet? No. Hey, Mommy. Is Adam home? These are all ours? You got one to do here. In those. Why is it ready? I don't know. One for each. Tiago. No. Tiago. No, it was two for Gaia. I tried. Oh, Adam's call. All right. Okay. Yeah. The first one. Go. They're real easy. Go. How many? They're all the same. Okay. Okay. Look at her. Oh, she saw a blue area. You don't have to put your head on. Look at her one there. Gaia. What? I found her. Okay. Look at her in your basket. Someone just threw her. Yeah. Uh, okay. You've got a whole bunch of them. Gaia? Yeah. Over there? You have to look around. Look on top of the plant, on top of the tree. Did she get them all over there? Did someone put a whole... You just got tired and she found them right away. Mom! Oh, yes! Mom, I got... It was the jackpot. I got it. I got it. I got it. I got it. You found something? She found the hard ones. Let's pull it. Okay. Put it. Put it. Put it in. Put it in. Wait, can I see? Yeah. She's so happy. Wait, can I see? Gaia, put it in the basket. Yeah. I got it. Up in the other one. Yeah. I need a golden egg. Gaia, look up. Look up behind you. In the tree. To the left. Other way. Other way. That way. Straight. Look here. In the branches. A blue one. Here. Here. This way. This way. Here. Up. 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 Here. Here. Mami. Mama, don't help them. Mira. Ahí. Ahí. Straight. Straight. In the tree. Right. Right. Be careful. Those are roses. Yay. Yay. Gaia. Gaia. Troy. Let her be. Yeah. A pink one. Yeah. Here. Here. Yay. And the bike. And the bike. The bike. The white one. The big white one. The purple one in the bike. And one here. White one. Yeah. In that corner. Look. That corner. Come here. Come here. It's a white one. Can you see it? You okay, Max? You okay? Yeah, he's okay. Max. Yeah, he is. I see a soccer. Max. I see a soccer. Gaia. Gaia. Uncle is calling you. Go. Go. Max. Max. One there in the bike. In the bike. The wheel. And one there. The tree. Can you see one blue? Here. Here. This tree. It's one blue in the branch. I'm cheating. I found one. I found one. I found one. Mama. I found one. You found one? I found one, too. Let's see. Let's see. I think it's there. You think one is there? I don't think it's. Gaia. Come this way. Let me see the green one. It's still there? I know where there's three golden eggs. Oh, damn. Oh, damn. What? Hey, hey, hey. Get out of town. I'm back there. Uh-huh. Get out of town. Oh, le corté el pelo a la tía. Oh, damn it. Hey, que lo tenía. Se lo está cayendo con la quimo. Y se lo corté el día de hoy. Hey, so don't give it all to me. Como ella me lo pide, ya está todo alborotado, pero... No. Como me lo pidió ella. ¡Piaco! ¡Gracias!